Hola a todos, yo soy Yael Orellana, yo soy Ricardo Gutiérrez y somos The Last Sabbath. Esta canción, The Last Revelation, nació el año pasado durante la cuarentena, que fue una compo que hicimos con Yael, la manera de sacar una alternativa a los covers que lanzaban durante la cuarentena, y tuvimos una buena aceptación por parte del público, nos han escrito varias personas y es a raíz de eso que estamos concretando este nuevo proyecto. En cuanto al estilo de la banda, tenemos un estilo base, que es la mezcla de la música que escuchamos y tocamos ambos, un estilo trash, death, melódico, pero que tiene toques de otros géneros también, entonces es algo nuevo que se va a implementar en las nuevas composiciones, esperemos que sea de su agrado. Les regalamos este tutorial. LA CHAMPLA ESPECIALLY ESPECIALLY ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!